Hola, hola, ¿cómo están? La saluda Rocío desde Rocío's Boutique. Yo estoy trabajando en un vestido, no quiero mover nada porque mi cámara está por ahí como que no muy bien puesta porque está cargando. Le estoy haciendo un vestido, pero... Esto, le estoy poniendo esta parte de pedrería. Estoy con una paciencia que se los juro, ya no sé de dónde salió. Porque tenemos que tener mucho cuidado porque se nos atoran de repente en estas partes de la... Hoy no me peiné, así que por ahí me van a ver toda despeinada. Tengo que venir asegurándole los diamantitos, pero ahí vi que le falta uno, así que voy a tener que buscar entre mis cosas a ver si consigo algo similar. Estoy aquí, ahí no se ve nada. Porque se atoran donde va la pieza, esta de acá tiene unos piecitos, no sé si ahí se alcanzan a ver esto, y se atora el hilo. Entonces, es súper complicado estar cosiendo con... Insisto, estoy con un cuidado que, bueno... Yo, en lo personal no me gusta pegar. No me gusta que esto quede con silicón, ni frío ni caliente. Hay algunos... Hay alguna de estas... No sé cómo se llame. No podría ni ponerle nombre siquiera. Pero hay uno que ya venden, que si ustedes se dan cuenta por aquí, tiene plástico. Entonces, esto se pega directamente a la tela con la plancha. Es decir, que si yo quiero ponerle como en esto que estoy cubriendo los tirantes, yo solo tendría que ponerlo, pasar la plancha y no se cose. Es bien fácil de que se rompa. Una vez que lo planchamos, se puede romper porque, como les dije, este es el pegamento en el plástico. Se pone en la parte donde lo queremos en el vestido. Y con una pieza de tela húmeda o seca, eso ya es cuestión de gustos. Entonces, sin vapor, se pega. Pero tienen que asegurarse que sea... Yo casi no la uso. Creo que esta me sobró de alguien que me la trajo. Yo, honestamente, no la uso porque en lo personal me gustan cuando van cocidas. Estoy casi sobre de la máquina porque no tengo mucho espacio. Mi cámara está cargando, entonces no puedo jalarla conmigo. Así que, es algo bien simple. Ustedes tienen que encontrar la forma de coserlo. Yo acá lo estoy detenido con alfileres. ¿Cómo lo hago? Todo esto tiene una guía en medio. Yo no sé si se va a poder ver. Esta de aquí. Esta. Creo que aquí se ve. Esta. Frente, para atrás. Esta. Aquí. Entonces, lo que hacemos es, para que se detiene, es meter un alfiler en la parte de esta y de en cruzarla. ¿Vieron? Tela aquí. Cruzamos nuestra guía y de en tela aquí. No podemos, obviamente, ir directamente al metal porque es metal. Así que, con todo mi greñero de hoy, seguimos. Ya casi me voy. Son las 7, así que yo cierro a las 8. Pero estoy esperando un cliente. Estar abajo. Porque, estoy cuidando. Que mi hilo este, no se me va. como aquí vean se atora yo le puse el hilo es de cuatro hebras guay cuatro hebras porque el color negro que yo tengo para usar para hacer costuras en jeans se ve como muy gris no sé si el problema es que el vestido está muy negro y se ve gris entonces para que me entiendan se los voy a enseñar vean se ve gris pero es negro entonces si yo pongo este hilo aquí ven hasta se ve yo creo que me dieron gato por liebre vea no se ve que sea color negro entonces opté por usar y lo regular pero para hacerlo más fuerte lo estoy usando con 4 hebras como se hacen las cuatro hebras metid 2 en doble espero que me digan explicado porque ni yo me entendí entonces mi hilo está abajo ahora estoy abajo así que va mi puntada hacia arriba como les dije estamos como aprendices porque en este caso estoy teniendo muchísimo cuidado de que mi hilo no se atore y como les dije juntadas medianas esto obviamente va a depender de lo que ustedes estén cosiendo yo aquí creo que puedo hacer esto vea pero en algunos lados no entonces cuando no puedo tengo que ir como les dije como aprendiz una punta de arriba y una abajo mi hija me escribe lo estoy mirando perdón para que podamos entonces ver yo aquí como ya no tengo tan cerca los los tirantes ya no se me está atorando ahí pero si estoy teniendo muchísimo cuidado de que al coser pues no nos vamos a acá es donde yo les dije que les falta le falta un diamantito hay que fijarse mucho pero aquí 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 ahí no lo tengo entonces hay que este adornito me lo trajo la dueña del vestido yo solo hice el vestido y ella ella me dijo que me lo iba a traer no sé dónde lo compró está bonito pero les digo la verdad está súper pesado entonces por eso estoy como que con mayor poniéndole más atención a que quede bien bien cocido bien apretado porque como pesa no sé dónde lo no sé dónde lo compró aquí es donde estoy viendo que hace falta un diamantito y no estoy segura que voy a que voy a tener algo similar no creo que se haya caído aquí porque es grande lo habría yo visto ya que estoy dando como les dije puntadas medianas no grandes porque es pesado entonces son medianas aquí ya voy retirando los alpileres son puntadas medianas y como les digo va a variar dependiendo del de lo que ustedes estén cosiendo yo acá lo que estoy cosiendo pues como pueden ver es de muy de muchos diamantitos pedrerías o como les quieran llamar y está pesado entonces tengo que asegurarme que no que no se va a descocer y que te estoy poniéndole algo lo que yo estoy cosiendo en la guía aquí creo que se ve mejor esta cadenita es la guía que es la guía es la parte de esta miren voy a ir de este lado está aquí se ve perfecto este es mi guía la guía es la que mantiene unida la unida la pedrería entonces esta es la guía si yo lo giro por este lado donde estoy cosiendo es entre aquí entre las piedritas es flexible hay algunos que son muy fáciles de romper este es flexible así que lo puedo llevar a donde yo quiera eso me gustó porque me han traído algunos que son como adornos del cabello y son tiesos entonces en esos hay que tener mucho mucho cuidado al coserlos yo no creo que me voy a quedar en el vídeo mostrándoles hasta que lo acabe yo porque pues son sólo puntadas estaba así como que más queriendo saludarlas porque no he hecho vídeos estos días he estado con una demanda grande de de vestidos de 15 se me juntaron no tengo costureras ahorita todas están yendo una y otra de vacaciones regresa a una se va a la otra y bueno esto me complica somos déjenme los nombro una dos tres y yo entonces me toca quedarme básicamente a mis siete días tengo que cubrir a todas ahorita tengo dos fuera sólo tengo a una aquí y entonces pues ella es la que se pone bien eso lo que no quería por estar platicando me atoró de este lado y como ya tengo muy poco no me dejo sacarlo entonces pues me toca trabajar un poquito más porque como les digo pues tengo que cubrir a la gente que se me está yendo de vacaciones los remates siempre vean cómo va quedando desterado se los voy a enseñar van quedando puntadas medianas no se ven feas entonces aquí voy a el remate es un remate normal ahorita les voy a enseñar cómo es que yo le estoy poniendo el hilo ahora sí voy a poder explicarles mi lo que les estoy diciendo que rematen perfectamente bien bien fuerte para qué recuerden que a esa es la base de todo si no lo hacemos bien ándenle ahí es que se nos va todo porque se va a descocer soy yo aquí todavía voy a agarrar y lo voy a hacer una un nudo como les dije aunque yo lo reforce está muy pesado creanme en serio está pesado este adorno entonces mejor le voy a hacer un nudo y ya corto el exceso así ya me aseguro de que no va a haber forma de que lo puedan descocer ahora les enseño cómo va quedando ok y ahí vamos ok aquí estamos lo que yo voy a hacer sacar el hilo va a depender la cantidad que ustedes quieran yo a veces exagero un poquito porque no me gusta estar como que poniéndole y poniéndole y lo a cada rato a mi mamá no le gustaba que era esto yo siempre lado y como ven es doble entonces lo vamos a meter a la aguja vamos a ver si no me hace quedar mal que ya no me deja ver a veces no más bien si veo pero les digo hermanos están por ahí tengo ensartadores y de todos vieron ya no pueden saltar ni una aguja tengo ensartadores pero nunca los uso para mí es como que lo mismo no pues si no no es que no vea el huequito sino que como es una hebra doble entra una y la otra ya no y estoy como abuelita en serio se los juro que no quiere si pueden consiganse una de esas agujas que son en serio de verdad que yo nunca me tardo tanto digo está bien que no veo ven pero ya no me dejan ensartar una aguja me estoy tardando más en ensartar la aguja que en coser oigan come on no pues era así una vez que yo estaba ensartando una aguja y me duré me tardé una eternidad ahora sí ya ahora sí se los juro que ya me tardé voy a hacer como hacía mi abuelita me lo voy a poner de lejos es que el hueco está ahí es sólo que les digo que como estoy usando un hilo doble a lo mejor que me la aguja porque estoy usando y si se ven perfecto es sólo que ya me estaría dando un ataque de risa vamos a ver si lo hacemos mejor con otra aguja como quinto intento sexto intento y ahí está bien entonces a la ponerlo doble en automático tengo cuatro cuatro hebras que van a ser más fuerte me me puntada mi mi hilo porque ya les mostré que el otro que dice que es negro se ve como un gris oscuro no se ve para nada se ve negro ok nos quedamos aquí yo voy a como se vean en todos se atora entonces esto es algo que yo le yo le tengo que decir a esta señora que tenga mucho cuidado porque se atora con todo voy a vean se los voy a mostrar para que ya se vean cómo se enredó todo es cierto ni en pie ni empezado vamos a volverlo a les voy a enseñar cómo es el vestido me estoy picando es de un tirante y ya esto va a ir aquí ok es algo así lo ven ahí no lleva como ven no lleva nada que en el centro sino es se los voy a volver a enseñar es un tirante y después viene hacia acá va a terminar obviamente en la espalda pero aquí es donde yo empecé los voy a volver a mostrar para que tengan una idea así va a ser un tirante de este lado no lleva nada y va a ir hasta la espalda entonces cuando yo lo termine se los mostraré por ahora las voy a dejar voy a seguir peleándome con esto solo quería que vieran cómo va ya le pusimos un tirante al menos llevase la mitad le pusimos en un tirante y vamos hasta por aquí más o menos aquí así que me toca terminar hasta aquí y después irme hacia este lado como les dije los los alfileres yo los usó de esta forma voy a volver a poner uno ahí tomo mi alfiler tomo una pieza de tela de este lado cruzo mi guía y pongo uno más vieron aquí se ve perfectamente para que no se me esté yendo por ningún lado porque se atora esto en todos lados cuando yo lo termine siempre forró esta parte con papel del que es cómodo papel de regalo para que la persona no se vaya a estar atorando ya el ya que se lo ponga se lo remueven y ya entonces eso era lo que quería mostrarles hoy espero que les guste espero que lo hagan pueden ponerle este tipo de decoración a cualquier vestido accesorio wherever como les dije mucha gente trae los los que usan en el cabello esto lo venden por yarda en algunos lugares como hobby lobby creo el que yo les mostré que es de que se pone con la plancha queda bien evidentemente pero no nos dura tanto es decir que cuando se va la prenda lavando se va rompiendo entonces ese es el único inconveniente pero si es para una fiesta una noche la saca del problema y solo la pueden hacer poner con la plancha no tienen que coserla como yo estoy haciendo ahora en lo personal yo voto por esto porque sobre todo porque se ve más bonito si se dan cuenta este realmente son diamantitos o como les quieran llamar el otro es más como imitación entonces por favor regalarme por ahí un like si les gusta para quienes me han pedido los sistemas estos se los voy a mostrar alguien por ahí me preguntó por qué le envié dos compran este que es el sistema acme que es con el que yo aprendí cuando estudié y este yo se los doy de regalo este tengo por acá que estaba haciendo un diseño hoy esta es mi libreta este nos sirve para hacer este tipo de trazos son más pequeños este entonces obviamente este grande ya es para que hagamos la ropa por ahí creo que dejé solo hice dos o tres tutoriales con los trazos básicos que son la falda la blusa y creo que hasta el pantalón todos son transformaciones es decir se hace en el mismo molde pero después se transforma lo que vayamos a hacer no creo que tenga nada más así porque ha estado diseñando por ahí mi hija que quería hacer algo ven creo que tengo algo más por ahí estoy a mitad de otro diseño por acá vean entonces hoy mil usos no hago nada y todo al mismo tiempo cuando nosotros usamos este sistema que es para trabajar en los trazos pequeños o en la libreta es exactamente lo mismo es decir que todos los nombres que hay en este sistema hay en este grande solo que es en miniatura este es el que usamos para la para hacer la ropa regular y quería aclararlo porque hay gente que me lo está ordenando yo mando dos mando el que es el que usamos normalmente para trabajar que es el grande que es de 50 centímetros y el otro que es de 25 que es el pequeño pero yo no los puedo enviar si no recibo el pago cuestan 40 dólares los dos y ya incluye el envío solo en estados unidos en méxico sé que los pueden conseguir en cualquier mercería no tengo idea de cuánto cuesta en méxico pero yo acá los vendo así son 40 dólares y incluye el envío cualquier parte de estados unidos no incluimos obviamente puerto rico porque no sé cuánto es el envío para allá y los pagos son en sales si alguien quiere me manda un mensajito y le mando la información porque me están mandando de repente money orders a mi tienda a mi negocio y no sé ni de quiénes son entonces tengo por ahí dos money orders uno que llegó de texas no tiene el nombre del remitente solo tiene como el primer nombre que se ana no tiene apellido y no tiene dirección entonces no sé a quién se le va a enviar si me mandan money orders asegúrense de ponerme su nombre su dirección para que yo sepa porque tengo dos money orders por ahí que no sé de quiénes son no tienen solo sé que uno vino de texas y el otro de los ángeles si no estoy mal entonces yo he estado tratando de entrar a mis en vivos para ver si alguien por ahí me está preguntando me ha hecho algún comentario de que me envió dinero me envió money order no lo sé ni cobrado porque como les dije no sé de quién son no sé que hay que mandarles como saben tengo una boutique entonces no sé si me están comprando algo realmente de la tienda o si me están comprando los sistemas o si me están comprando algo de abón porque también vendemos abón entonces por ahí si alguien alguien me envió money orders 2 texas california y obviamente no les ha llegado nada mándenme un mensaje para que yo sepa pues quiénes son y con la con el nombre y la dirección a donde quieren recibirlos yo me despido les agradezco mucho cualquier cosa sugerencia yo no he estado haciendo tutoriales de ropa de porque lo que mayormente hago son vestidos de 15 años entonces ya les deje el tutorial creo de cómo hacer un vestido si no lo he hecho voy a checar como les dije no he visto que si es subido y que no voy a tratar de hacer un vestido de 15 años mini que son los de las mini quinceañeras paso a paso para que ustedes tengan una idea yo estoy metiéndome más en alteraciones porque mayormente la gente arregla ropa entonces es por eso si tienen ando todo despeinado y no me peiné vean qué feo si tienen alguna duda de cómo cortar un vestido de cómo meter en los tirantes de cómo meter en los aís de cómo hacer un escote déjenme un mensaje déjenme un comentario y yo en cuanto lo vea voy a tratar de arreglar mis tiempos y hacerles el el no son tan novedosas porque sé que aunque están muy simples son cosas que pueden hacer en su casa y que no tendrían que venir a pagarle una costurera a que se los haga porque si saben coser para arriba abajo como les estaba yo diciendo lo saben hacer entonces no necesitarían pagarlo yo por algo así simplemente por coserlo cobro 50 dólares entonces imagínense 50 dólares ustedes podrían bien agarrar para ir a comprar parece que compras por algo con algo con 50 dólares se los pueden ahorrar entonces o los pueden cobrar porque no ustedes lo pueden hacer vienen y lo hacen no así que por ahí les dejo yo no siempre les puedo dar mis precios porque yo vivo en new jersey en un área donde honestamente todo es súper más caro hay varias áreas y siempre nos nosotros o al menos yo cobro de acuerdo al vestido al material a cuando lo quieren y si ustedes cosen lo regalan su trabajo es un trabajo sagrado sagrado la que quiere quiere la que no pues va a otro lado si ustedes hacen un trabajo bien los clientes siempre van a regresar y siempre les van a recomendar alguien así que las dejo las quiero les mando un abrazo bendiciones y pues espero verlas pronto bye